Isabela Valentina llegó al mundo en un vehículo particular a las afueras del Hospital Regional del Magdalena Medio. Me agradecía con el hospital, que a pesar de todo de ser extranjera, no me han tendido la mano, tanto profesional. Me lo agradecía. Con la emoción que trae un nuevo integrante a la familia, ellos presenciaron el nacimiento de esta bebé, ya que debido a la premura de la situación, no alcanzaron a ingresar al centro médico, por lo cual los galenos salieron para prestarle atención requerida a la madre y a la pequeña en el vehículo en el cual se transportaban. Y le doy gracias a mi Dios que todo salió bien y también al personal médico que la atendieron rápido y la atendieron bien. Estoy muy agradecida. También les hago llegar este video para ustedes, los aranqueños que sé que son personas de buen corazón. Y más que nosotros, don Caimero, no que venezolano, para que el que pueda, darme una mano amiga, ayuda. Bueno, se lo agradecería. Mi número de teléfono es 302-370-572. Debido a la situación, tanto la madre como la pequeña no cuentan con lo requerido luego de un nacimiento. Es por esto que acuden al buen corazón de los barranqueños para recolectar ayudas.